En su regreso al minuto 6, tiro de esquina para Inglaterra, Wayne Rooney se eleva de cabeza y marca el 1 por 0 La marca es pésima pero él no tiene la culpa y ponía en ventaja a los ingleses Gracias, con permiso la finta y chao, sensacional Sin embargo en el segundo tiempo va a ser del equipo de Montenegro Steve Joventich con el cabezazo y la pelota apenas por un costado Al 70, Mirko Bucinic, el jugador de ayuda por izquierda Ingresa al área, dispara y Joe Hart con su uniforme Por poco no te obtén pero no señor, su uniforme más noventero que nunca Joventich para Tejan, Damjanovic que controla, dispara y viene Hart, tiro de esquina Al 76, córner para Montenegro, Damjanovic Vean la serie de rebotes impresionante pero después de 17 intentos dice bueno, como no Damjanovic marca el 1 por 1, justicia divina porque Montenegro estuvo encima todo el segundo tiempo A pesar que Inglaterra dominó en la primera mitad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los que quieras Te los doy, lo que importa es que fue gol Van 89, Glenn Johnson para Steven Gerrard Johnson, Welbeck, la jugada y después el disparo de Gerrard A las manos del portero Con el tiro libre Y no señor, esto va a ser un 1 por 1, justo y merecido después de lo que ocurrió en el terreno de juego Así terminarán los otros partidos del grupo H, Ucrania superó 2 por 1 a Moldavia con goles de Yarmolenko y de Jeven Además Polonia aplastó 5 por 0 a San Marino El delantero Robert Lewandowski consiguió un doblete Montenegro consiguió el empate en casa